Hola, hola, bienvenidos al video de hoy. La etapa 10 del Giro de Italia tuvo muchas bajas, pues no tomaron la partida en el día de hoy por culpa del COVID. Aquí están los afectados. Sí, hoy antes de partir se reportaron los positivos del Michelton Scott. Aparecían cuatro hombres con positivo por COVID, quedaban cinco en competencia, retiraron los cinco que tenían, los cuatro por COVID, y el otro fueron los cinco hombres del Michelton, que se fue completo. Y salió positivo Steven Kreisbach, que era el jefe de filas del equipo del Jumbo, y el equipo decidió retirar todo el grupo, los ocho pedalistas, el único positivo era Kreisbach, pero tomaron la decisión de abandonar el Giro, ahí sumaríamos 13. También salió positivo un hombre del Education First, uno del Sandwich, Michael Matthews, y en competencia se retiró uno del FDJ, es decir, llegamos a 16 retiros en la jornada de hoy, y nos quedan 144 pedalistas en competencias. Hoy se retiraron 16, son 32 retiros lo que suma el Giro, o sea que hoy se retiró, la mitad de los que se han retirado abandonaron hoy, la mayoría por el tema del COVID, que tuvo sus pruebas ayer y antier en la jornada de descanso. Les comentamos también que el ganador de la etapa fue Peter Sagan, por fin se le dio la victoria que tanto estaba buscando, ya tenía varios meses sin conocer la victoria, incluso en el pasado Tour de Francia, Peter no ganó ninguna etapa, y fue en esta, en la etapa 10, que tenía pinta de clásica, donde decidió ir por todo o nada, y gracias a su experiencia y potencia, dejó a muchos corredores importantes, que estaban en la fuga con él, y se fue derecho a la victoria, victoria que le permite acercarse a la maglia Chicamino, quedando a solo 20 puntos de Arnaud Demar. Peter entra al grupo de los 100 corredores en ganar etapas en las tres grandes vueltas, al lado del colombiano Nairo Quintana, y de muchos más. Peter Sagan celebra su primera victoria en el Giro de Italia. Aquí están sus palabras. Estoy muy feliz, finalmente, he estado tratando, desde el inicio, desde el inicio de la temporada, en la Estrada de Yanque, en el Tour de Francia, muchas veces en el podio, pero la victoria fue la última vez en el Tour de Francia, en la última semana del Tour. Finalmente llegó, y estoy muy feliz también por el equipo. ¿Cómo se dio la táctica? No lo teníamos en la planilla. Cuando esté listo, cuando he estado listo para estar en la línea, siempre he estado atrás de los otros. Así que, si no lo intento de otra manera, estoy muy feliz de haberlo intentado así. Oh, sí, finalmente, finalmente gané con un gran estilo. Dar también algo de espectáculo. Es una victoria especial de esta manera. Por último, echémosle un ojo a la clasificación, porque hubo cambios en la general de los favoritos. En la primera casilla se encuentra Joao Almeida. Ojo con este corredor que al fin de la etapa esprintó y pudo coger bonificación. Le dieron cuatro segundos que le metió a sus perseguidores. En la segunda casilla se encuentra Wilco Kelderman, a 34 segundos. Tercera casilla para Peugeot Bilbao, a 43 segundos. Cuarta casilla para Domenico Pozo Vivo, a 57 segundos. Dicenzo Nivali es quinto, a 1.01. Sexto, Patrick Conrad, a 1.15. Séptimo, Jay Henley, a 1.19. Octavo, Rafa Malca, a 1.21. Y atención, que no estaban aquí en el top 10, pero se han metido en la casilla 9 y 10. En la casilla 9, Fausto Más Nada, a 1.36. Y en la casilla 10, Pesteyner, a 1.52. Y salieron, por ejemplo, Jako Fulsan, se encuentran en la casilla 11 a 2 minutos 20. Ya Steven Kruijba no está. Y Van Hoek también salió del top 10. Así que estos son todos los movimientos. Así va la general de los favoritos. Te invitamos a que no te pierdas el siguiente video. Hasta la próxima.